Bienvenidos a Minecraft. Continuamos aquí con la exploración. Vamos a continuar explorando donde lo habíamos dejado. Ok, estamos haciendo el metal aquí. Tenemos... Vamos a cambiar aquí. Tenemos pico de metal, ¿no? De hierro, ajá. Vamos a continuar... Haciendo... Yo creo que con el pico... Ya podemos... Pescar esto, ¿verdad? Sí. Ok. Eh... Ajá. Deberíamos pensar en... En hacernos la armadura. ¿Qué pasa? Y... Los pantalones. No. Ok. Pasarnos full hierro. Y... Estar un poquito mejor. Vamos a quitar esto. Y el horno también. Y vamos a continuar explorando. Total. Ya regresaremos... A la superficie. Así que vamos a disfrutar el... El paseo. Vamos a agarrar carbón. Porque el carbón si no es algo que tengamos mucho. Ya que lo necesitamos. Y vamos a seguir explorando y viendo que más materiales conseguimos. Ya que... Pues venimos a eso, ¿no? Bien. Esto que no estorbe. Ajá. Más. Podríamos... Poner esto acá. Para que esté un poquito mejor. Ok. Ok. Vamos a seguir explorando por aquí. A ver qué más conseguimos. A ver qué más conseguimos. Ajá. Por acá. Ajá. Esto me interesa para los encantamientos a futuro. Así que hay que agarrarlo sí o sí. Más hierro, por supuesto. Porque ya el que teníamos se fue. Así que... Bienvenido sea. Carbón también. Porque no es algo que nos esté sobrando mucho, precisamente. Así que... Pues... También me lo agarro. Sí, llegará un momento que ya uno no necesita carbón. Uno no necesita nada. Pero... Inicialmente, pues el carbón es como que... Sí o sí. Y eso nos lleva... A un hueco interesante. Vamos a bajar. ¿Por qué no? Vamos a revisar bien que no hay... Ok. Oro también me gusta. Me lo llevo. Lápiz lazuli, por supuesto. Listo. Bien. Rellenamos de... Ya. El agua... La, la, la... Aquí para arriba. No se ve que... Que haya nada importante. Vamos a revisar por si acaso. Ok. Luz... Ajá. Un amigo. Y... Y ahí vi algo interesantísimo. Diamante. El primer diamante de la serie. Y parece que es uno solo. Sí, señor. Bueno. Primer diamante de la serie. Ah, no. Eran dos. Bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Vamos a revisar por aquí. No creo que... ...haya nada interesante. Bueno, aparte del amigo. Por aquí ya estuve yo. Sí. Vamos a regresarnos por donde vinimos. Ajá. Vamos a ver por aquí abajo. No creo que tengamos más nada. Vamos a agarrar ese hierro. Lo quiero. Uy, pero esto para... ...pa pasar por aquí va a ser... ...complicadillo. ...complicadillo. y vamos a poner luz y si, yo estoy en una etapa en la que se agarra todo porque estamos empezando todo es bueno después más adelante pues ya otro es otro el camino que se sigue pero ahorita cuando uno está empezando todo es útil entonces vamos a trabajar en eso vamos a ver si podemos subir por aquí miércoles madre, vamos a aprovechar el cubito y listo nos deshicimos del agua me huele que por aquí arriba hay amiguitos porque se escuchan zombies por aquí mmm oxidiana está buena para tener pero solo tenemos dos de diamante así que no será para ahorita vamos por esa cueva que ahí que ahí es donde debe estar el el amigo que está sonando vamos a ver como subimos para acá ok yo creo que ya por ahí podemos y si mucha gente ignora la redstone pero yo la agarro como digo estamos empezando no hay por qué ser exigente ahí está el amigo ajá tiene un esqueleto el esqueleto parece que me huye uy ahí viene el otro perfecto vamos a iluminar por ahí uh más hierro y carbón ok pues vamos a agarrar ambos vamos a agarrar todo porque lo que digo estamos empezando todo es bueno y para por lo menos si nos regresamos cuando nos regresemos a la casa pues por lo menos tener algo de todo un poco no aunque me gustaría conseguir mucho más hierro y sobre todo también diamante alguno que otro más me gustaría por lo menos por lo menos tener pico y y espada de diamante por lo menos protección completa de diamante pues será para más adelante pero me gustaría por lo menos el las herramientas básicas vamos a comer por lo menos las herramientas básicas ok y por aquí había también ajá hierro que hablando de hierro el pico este se me va a ir luego ok y por aquí vamos a ver ajá no se ve nada y con no se ve nada me refiero nada interesante ¿no? vamos a seguir subiendo a ver que tenemos por aquí ok ah como que llegamos al al fondo casi bueno ni tanto ahora sí y lo mismo lápiz lazuli me lo quedo y la grava también me la quedo porque me sirve para me sirve para como se llama me sirve para sacar el el pedernal para hacer un encendedor así que me la quedo también más carbón también me lo pido y bueno se acabó el camino por este lado vamos a ver por donde más podemos ir porque ya más o menos creo que lo hemos explorado todo un poquito como quien dice ok ajá aquí hay ah el amigo dale explota ah eso me reveló algo interesante agarré todo sí ok un escaloncito aquí y el pico se nos va a ir ahorita uy ah es que llueve en creepers es que este juego tiene un don para para los amiguitos esos interesantes de donde estarán cayendo hablando un poco de ahí será y el pico hasta aquí llegó vamos a hacer un puente para cruzar a ver bueno aquí hay otro así que sí que parece que es de aquí bueno una nueva zona por explorar interesante pero nos vamos a quedar sin pico así que vamos a poner a hacer hierro porque vamos a poner a hacer hierro aquí y bueno vamos a dar una vueltecita simple y hasta aquí llego vamos a ver si está interesantísimo pero no quiero explorar más allá de de aquí vamos a dejar vamos a dejar esta zona bueno vamos a vamos a ver si podemos hacernos vamos a procesar todo el todo el hierro para continuar explorando vamos a hacernos un pico y chévere deberíamos 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 preocuparnos porque no tenemos madera deberíamos preocuparnos porque no tenemos madera o sea que vamos a tener que regresar sí o sí entonces pues nada vamos a dejar el capítulo por aquí ya pasamos la barrera de los 15 minutos vamos a continuar entonces nada para el próximo capítulo continuamos explorando hasta donde nos dure el pico porque no tenemos madera para continuar haciendo más picos así que bueno espero les haya gustado el vídeo recuerden que pueden darle me gusta pueden compartirlo y cualquier comentario lo pueden dejar abajo en la zona de comentarios y en la descripción tienen mi twitter hasta la próxima